Los dos tuits ya confirmándose lo que dijimos hace un instante, la renuncia del secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Y lo que ha hecho es quitarle la tilde. Le quitó la tilde. En la ODE renunció. Me confundió y confundió a todo el mundo porque parece que estaba hablando de una tercera persona. Pero ha puesto ahora otro tuit. Añadió otro tuit. Que dice, mi respeto incondicional al presidente Pedro Castillo sustenta mi renuncia a la secretaría general de Palacio. No será el pretexto de unos y otros para golpear al líder del gobierno del pueblo y la democracia. La verdad nos hace libres. Yo pensé en algún momento que había sacado el tuit porque alguien le había dicho, oye, no pongas que renuncias si es que en realidad te han sacado. ¿No es cierto? Pero eso no ha sucedido. Fue solamente cuestión de una tilde. Ok, ahí está. Los dos tuits ya confirmándose lo que dijimos hace un instante, la renuncia del secretario general de Palacio de Gobierno. Bruno Pacheco. El primer tuit, el que lo borró, fue de las 7 y 23 de la mañana. A los minutos menos de cuatro minutos. Por supuesto, estábamos dando la información aquí en Éxitos Aperos.